De este lado contento de haber vuelto a la titular, me sentí bastante bien, simplemente por ahí ese primer fallo que termina en el gol de Limón, que me queda esa espina ahí, pero bueno, eso es fútbol, es de aciertos y desaciertos, simplemente me tocó a mí fallar en esa jugada que terminó en gol, creo que es el resto del partido, di lo máximo de mí y bueno, trabajé para poder remontar el marcador. ¿Fallar en esa jugada y que la gente se metiera así con usted por unos minutos, cómo se lo toma? No, con calma, eso es así, obviamente que la gente paga su etiqueta y se va a molestar con esa clase de errores y uno como jugador tiene que aprenderlo y hacerlo a un lado simplemente y seguir con el trabajo, creo que a pesar del error siento que trabajé bien para el grupo, aporté lo máximo de mí y por ahí traté siempre de llegar arriba para hacer ocasiones de gol. José, ¿cómo visualiza el cierre? Porque el liderato todavía no está tan seguro, quedan dos partidos que serán finales. No, creo que sigue igual, la consigna del grupo era ganar los tres partidos que quedaban y se sigue con lo mismo, hay que ganar los próximos dos partidos y se sabe que van a ser difíciles y hay que trabajar para eso. No, 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 no.